Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 23 de agosto de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza unos rentetes 56 con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas después de una fuerte baja que había sufrido la moneda europea en la tarde del miércoles y durante parte de jueves, pero con una probable formación de cambio de tendencia. Esto es un hombro cabeza a hombro que está en su última etapa de formación. El quiebre de 1.3335, primer soporte y por donde pasa el neckline de la figura, una figura que está bastante marcada, ya va a comenzar a dar señales bajistas mucho más fuertes con soportes. En ese caso en 1.3295, 1.3265 y 1.3230. En dirección alcista 1.3380, la superación de este nivel ya desvirtuaría totalmente la figura planteada. 1.3405, 1.3430 y 1.3450 hasta ahora máximo de la semana. Los indicadores presentan señales bajistas en el indicador de momento. MERS seguí transitando su línea media por ahora sin señales claras y tocastico con una señal alcista. No la que nos gusta, es que se inicia desde la mitad del tablero del indicador, pero con una señal alcista por ahora que ha dado algunos puntos. De todas formas, insistimos, el quiebre de 1.3380 solamente le daría lugar a un alza más sustentable del euro. La libra esterlina por su parte cotiza 1.5576 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente bajista, con soportes en 1.5545, 1.5510 y 1.5470 en dirección alcista, superando la zona de 1.5605, que es el primer objetivo a tener en cuenta. Se encuentran 1.5635, 1.5665 y 1.5695, le sigue 1.5715, que es el máximo hasta ahora de la semana. Los indicadores comienzan a dar fuertes señales bajistas, sobre todo en momento que ya se aleja de su línea media. RSI que no pudo superar al alza del 50% y comienza a buscar zona de sobreventa. Y esto, tóxico, con una señal bajista nuevamente confirmada. El dólar yen cotiza en tanto a 98.92 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero también muy sobrecomprada. Esto indica que puede haber una ligera recuperación de la moneda nipona en la sesión americana. Y en ese caso 98.65 es el primer soporte, al cual sigue 98.25 y 97.95. En dirección alcista el máximo del día hasta el momento 99.15, 99.35, 99.60 y el máximo del día 2 de agosto en 99.90 son las zonas para considerar. Hay varias líneas de velocidad y varias líneas de tendencia. La última velocidad del cruce bajista, la más pronunciada, ya ha sido vulnerada el día de hoy. Y ahora queda una línea de tendencia que pasa el día de hoy justamente por 99.25. El quiebre, ese nivel va a estirar la caída, la baja del yen y por supuesto la alza del dólar. Y así lo parecen manifestar los indicadores en el gráfico diario. En el momento con una fuerte señal ya confirmada, al igual que RSI estocástico, los tres indicadores que siempre medimos están dando señales alcistas en este gráfico diario. Por eso puede haber alguna lateralización, una ligera recuperación del yen, pero quedan pocas dudas de que a mediano plazo la moneda nipona va a caer de 100 unidades contra el dólar. El dólar canadiense, en tanto, llega a un mínimo importante también y cotiza 1.05, 58 contra el dólar. Mire qué movimiento alcista tan pronunciado y tan fuerte en gráficos de 4 horas. De todas maneras puede estirarse un poco más todavía, 1.05, 75 y 1.06, 10, que son los próximos objetivos alcistas y cercanos, importantes. A la baja 1.05, 25, 1.04, 80, 1.04, 45. Es preciso realmente acá tomar muchas precauciones para tomar posiciones de alza, porque no parece que vaya a estirarse demasiado más. El precio viene cayendo desde 1.03 a prácticamente 1.06 en estas horas. Y si tomamos el último mínimo, el último máximo, que es precisamente el de hoy, ya podemos empezar a alinear algunos soportes medidos con FIBO, que acá aplica realmente muy bien. En 38.2% se encuentra en 1.0470. Claro, hay que esperar que comencemos a tener alguna señal bajista, cosa que por ahora no tenemos, pero siempre es conveniente tomar este tipo de precauciones. Muy, muy sobrecomprado, esto indica que puede haber una firme recuperación del dólar canadiense en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano, sin cambios, 0.89, 87 en estos momentos, contra el dólar con un gráfico de 4 horas que vuelve a tomar tendencia bajista, con soportes en 0.89, 70, 0.89, 30, 0.88, 95. En condición alcista 0.90, 25, 0.90, 55 y 0.90, 95 son las zonas para considerar el último movimiento alcista, muy cortito, en muy corto plazo. Tiene un 61.8% de retroceso en 0.89, 75 y ese es el principal soporte que debemos seguir durante las próximas horas. De todas maneras comienza a configurarse una divergencia entre momento y la curva de precios que puede dar lugar a una recuperación de la moneda australiana, claro que sola no va a ir y dependerá de lo que suceda con el dólar en todos los franceses. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.92, 49 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección, en 0.92, 65, 0.92, 90 y 0.93, 10. A la baja 0.92, 25, 0.92, 0.5 y 0.91, 75 seguido del mínimo de la semana en 0.91, 45. Está todo dado para que el franco siga cayendo ante el dólar y que se dirija por lo menos a la zona de 0.92, 90 en las próximas horas. En cuanto al dólar peso mexicano, una recuperación importante también de la moneda de México, el peso que ahora cotiza 13 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que comienza a tomar tendencia bajista después del quiebre de una línea de tendencia en esa dirección con un pullback posterior que se está produciendo ahora mismo y tiene siguientes soportes en 12.97, 12.90 y 12.80 en dirección alcista, 13.10, 13.18, 13.24 y el máximo de la semana y máximo de mucho tiempo de marzo, 13.30. Los indicadores siguen mirando algunas señales bajistas, algo sobrevenido, pero con importantes posibilidades de que el peso siga recuperando posiciones en las próximas horas. El último movimiento alcista importante tiene un 38.2% prácticamente en el nivel actual del proceso, 12.92 es el 50% y un 61.8 en 12, 83.50. Los pares cruzados, el Eurogen, 132.14 con tendencia alcista, gráfico de 4 horas, con objetivos en 132.35, 132.70 y 133.05 a la baja, 131.95 máximo del día 2 de agosto, la convertida en soporte, 131.65 y 131 algo lejos, es el tercer soporte para lo que queda del día. Sobre comprado, está todo dado para que recupera algunas posiciones en Yen ante el Euro en las próximas horas. Esto va a depender, por supuesto, de la marcha del Euro contra el dólar y la marcha del Yen contra el dólar. En ambos casos parece que esos pares pueden ir hacia abajo y, por supuesto, el Eurogen también lo haría. 154.10 finalmente es el precio del par de libras también a Yen, con una tendencia también alcista de gráfico de 4 horas, pero muy sobrecomprada y esto indica una alta probabilidad de que el Yen recupera algunas posiciones ante la libra en las próximas horas. En ese caso, 153.75, 153.20, 152.65 son los soportes a seguir, con objetivos alcistas en 154.65, 155.10 y 155.70. También aparece muy sobrecomprado y, con momento, comenzando a brindar una divergencia entre la curva de precios y la línea del propio indicador estocástico votado en esta instancia del mercado. Y, por supuesto, señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y, además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 23 de agosto de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza unos rentes 56 con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas después de una fuerte baja que había sucedido la moneda europea en la tarde del miércoles y durante parte de jueves, pero con una probable formación de cambio de tendencia. Esto es un hombro cabeza a hombro que está en su última etapa de formación. El quiebre de 1.33.35, primer soporte. Y por donde pasa el neckline de la figura, una figura que está bastante marcada, ya va a comenzar a dar señales bajistas mucho más fuertes con soportes. En ese caso, en 1.32.95, 1.32.65 y 1.32.30. En dirección alcista, 1.33.80. La superación de este nivel ya desvirtuaría totalmente la figura planteada. 1.34.05, 1.34.30 y 1.34.50. Hasta ahora máximo de la semana. Los indicadores presentan señales bajistas en el indicador de momento. Me recedí transitando su línea media por ahora sin señales claras y tocastico con una señal alcista. No la que nos gusta, es que se inicia desde la mitad del tablero del indicador, pero con una señal alcista por ahora que ha dado algunos puntos. De todas formas, insistimos, el quiebre de 1.33.80 solamente le daría lugar a un alza más sustentable del euro. La libra esterlina por su parte cotiza 1.55.76 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente bajista con soportes en 1.55.45, 1.55.10 y 1.54.70 en dirección alcista superando la zona de 1.56.05 que es el primer objetivo a tener en cuenta. Se encuentran 1.56.35, 1.56.65 y 1.56.95. Le sigue 1.57.15 que es el máximo hasta ahora de la semana. Los indicadores comienzan a dar fuertes señales bajistas, sobre todo en momento que ya se aleja de su línea media. RSI que no pudo superar al alza del 50% y comienza a buscar zona de sobreventa. Y esto cástico con una señal bajista nuevamente confirmada. El dólar yen cotiza en tanto a 98.92 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero también muy sobrecomprada. Esto indica que puede haber una ligera recuperación de la moneda nipona en la sesión americana. Y en ese caso 98.65 es el primer soporte al cual sigue 98.25 y 97.95. En dirección alcista el máximo del día hasta el momento, 99.15, 99.35, 99.60. Y el máximo del día 2 de agosto de 99.90 son las zonas para considerar. Hay varias líneas de velocidad y varias líneas de tendencia. La última velocidad del cruce bajista, la más pronunciada, ya ha sido vulnerada el día de hoy. Y ahora queda una línea de tendencia que pasa el día de hoy justamente por 99.25. Hay quiebre, ese nivel va a estirar la caída, la baja del yen y por supuesto la alza del dólar. Y así lo parecen manifestar los indicadores en el gráfico diario. En el momento con una fuerte señal ya confirmada, al igual que RSI estocástico, los tres indicadores que siempre medimos están dando señales alcistas en este gráfico diario. Y por eso puede haber alguna lateralización, una ligera recuperación del yen, pero quedan pocas dudas de que a mediano plazo la moneda nipona va a caer de 100 unidades contra el dólar. El dólar canadiense, en tanto, llega a un mínimo importante también y cotiza 1.05, 58 contra el dólar. Mire qué movimiento alcista tan pronunciado y tan fuerte en gráficos de 4 horas. De todas maneras puede estirarse un poco más todavía, 1.05, 75 y 1.06, 10, que son los próximos objetivos alcistas y cercanos, importantes. A la baja 1.05, 25, 1.04, 80, 1.04, 45. Es preciso realmente acá tomar muchas precauciones para tomar posiciones de alza, porque no parece que vaya a estirarse demasiado más. El precio viene cayendo desde 1.03 a prácticamente 1.06 en estas horas. Y si tomamos el último mínimo, el último máximo, que es precisamente el de hoy, ya podemos empezar a alinear algunos soportes medidos con FIBO, que acá aplica realmente muy bien. En 38.2% se encuentra en 1.0470. Claro, hay que esperar que comencemos a tener alguna señal bajista, cosa que por ahora no tenemos, pero siempre es conveniente tomar este tipo de precauciones. Es muy, muy sobrecomprado, esto indica que puede haber una firme recuperación del dólar canadiense en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano, sin cambios, 0.89, 87 en estos momentos, contra el dólar con un gráfico de 4 horas que vuelve a tomar tendencia bajista, con soportes en 0.89, 70, 0.89, 30, 0.88, 95. Con dirección alcista 0.90, 25, 0.90, 55 y 0.90, 95 son las zonas para considerar el último movimiento alcista, muy cortito, en muy corto plazo. Tiene un 61.8% de retroceso en 0.89, 75 y ese es el principal soporte que debemos seguir durante las próximas horas. De todas maneras comienza a configurarse una divergencia entre momento y la curva de precios que puede dar lugar a una recuperación de la moneda australiana, claro que sola no va a ir y dependerá de lo que suceda con el dólar en todos los franceses. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.92, 49 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección, en 0.92, 65, 0.92, 90 y 0.93, 10. A la baja 0.92, 25, 0.92, 0.5 y 0.91, 75, seguido del mínimo de la semana en 0.91, 45. Está todo dado para que el franco siga cayendo ante el dólar y que se dirija por lo menos a la zona de 0.92, 90 en las próximas horas. En cuanto al dólar peso mexicano, una recuperación importante también de la moneda de México, el peso que ahora cotiza 13 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que comienza a tomar tendencia bajista después del quiebre de una línea de tendencia en esa dirección con un pullback posterior que se está produciendo ahora mismo y tiene siguientes soportes en 12.97, 12.90 y 12.80 en dirección alcista, 13.10, 13.18, 13.24 y el máximo de la semana y máximo de mucho tiempo de más, 13.30. Los indicadores siguen mirando algunas señales bajistas, algo sobrevendido, pero con importantes posibilidades de que el peso siga recuperando posiciones en las próximas horas. El último movimiento alcista importante tiene un 38.2% prácticamente en el nivel actual del proceso, 12.92 es el 50% y un 61.8 en 12.83.50. Los pares cruzados, el Eurogen, 132.14 con tendencia alcista, gráfico de 4 horas, con objetivos en 132.35, 132.70 y 133.05 a la baja, 131.95 máximo del día 2 de agosto han convertido en soporte, 131.65 y 131 algo lejos, es el tercer soporte para lo que quiera del día. Sobre comprado, está todo dado para que recupera algunas posiciones en Yen ante el Euro en las próximas horas. Esto va a depender, por supuesto, de la marcha del Euro contra el dólar y la marcha del Yen contra el dólar. En ambos casos parece que esos pares pueden ir hacia abajo y por supuesto el Eurogen también lo haría. 154.10 finalmente es el precio del par de libras también a Yen con una tendencia también alcista del gráfico de 4 horas pero muy sobrecomprada y esto indica una alta probabilidad de que el Yen recupera algunas posiciones ante la libra en las próximas horas. En ese caso, 153.75, 153.20, 152.65 son los soportes a seguir con objetivos alcistas en 154, 65, 155.10 y 155.70. También aparece muy sobrecomprado y con momento comenzando a brindar una divergencia entre la curva de precios y la línea del propio indicador estocástico votado en esta instancia del mercado. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.